a este juego que además de que se cuestiona las millonarias ganancias y el pago de la multa impuesta por la Comisión de Defensa a la competencia. El gocero y abusivo impuesto que cobrará cemento del norte a la ciudadanía al incrementar más de 10 lempiras la bolsa de cemento ha ganado el repudio de distintos sectores. Acciones de este tipo de empresariado sencillamente retrasa más el desarrollo del país. Unos 800, 900 mil personas se esperaba que trabajaran en el rubro de la construcción para este año que no va a poder ser, ¿verdad? Hay un déficit de vivienda de 700 mil viviendas de acuerdo a datos de la Comisión Económica Panamericana para el Desarrollo que ahora nos tenemos que cuestionar cuántas de estas viviendas van a poder ser construidas a final de cuentas. Las desgracias que provoca la cementera Cementos del Norte propiedad de la familia del diputado Gianni Rosenthal encarecerá en un 30% el costo de la vivienda lo que aleja la posibilidad a la población de recursos medios y bajos para acceder a este tipo de beneficios. Entonces esto viene encareciendo como en un 30% más o menos, ¿verdad? Depende de la administración que usted tenga de su obra una vivienda determinada. Habrá que tomar algunas acciones si el Poder Ejecutivo no reacciona de la manera más diligente. El Congreso Nacional tendrá que tener alguna opción B. Es aquí donde los diputados que han acostumbrado a pisotear la ley pueden reivindicarse aunque sea en algo con la ciudadanía. No es consecuente, no es humano, no es sostenible, ni es tampoco ético este incremento de propiedad de cemento. Entonces vamos a pedirle a la familia Rosenthal que tanto hablan de justicia y equidad que cesen con este aumento. El encarecimiento de la obra pública también tendrá repercusiones. De por sí la inversión social ya es escasa y con este tipo de groseros incrementos en la bolsa de cemento se atrasará mucho más la inversión en infraestructura. Aquí se producen más de 3 millones de bolsas de cemento que se consumen anualmente. Entonces si son 3 millones de bolsas de cemento y le va a aumentar 11 lempiras a cada bolsa de cemento estamos hablando de más de 300 millones de lempiras que van a ganar estas empresas. Adicionalmente a la ganancia que ya tienen entonces creemos que no es proporcional, no es correcto y esta voracidad hay que pararla. No se puede tolerar, alguien tiene que defender esto. El impacto en la obra pública. Tremendo, incrementa el costo en un 8 al 10% en la obra pública. Eso implica que si el Estado tenía 200 millones de lempiras para una obra pública, ahora tiene que gastar 210 millones de lempiras. Cementos del Norte, propiedad de la familia del diputado Gianni Rosenthal tiene pendiente el pago de una multa de más de 35 millones de lempiras por haberse coludido para fijar precios del cemento y además haberse repartido el mercado. Esta es una oportunidad para que en Honduras haya una auténtica señal política de sentar precedentes para este tipo de abusos. Es justo una economía como la que vivimos en Honduras donde no hay que quitarle más excedentes al consumidor o sea, a base de obtener las empresas ganancias extraordinarias. Entonces, el llamado de los medios de comunicación, el llamado de la sociedad a las cementeras, al gobierno, al mismo ministro, Ministerio de Industria y Comercio es que pongamos la imaginación de cómo podemos lograr una industria cementera más competitiva. Dentro de las alternativas que se barajan para poner un alto a este tipo de prácticas abusivas de algunos empresarios voraces está la oportunidad de la apertura de fronteras a cemento más barato de la región centroamericana. Para Noticiera Universal, Alfredo Guzmán. Ferreteros y clientes desenmascaran los atropellos contra la población de parte de la familia del diputado Yanni Rosenthal, pues no hay desabastecimiento de cemento. El porcentaje del incremento lo consideran abusivo y los tomó como por sorpresa. Y como siempre, esto afecta directamente a los más pobres. Por más que se diga que el mercantilismo se concibe como una forma eficaz de hacerse rico a través de los negocios es claro que en Honduras se actuó sin ética ni apego a la ley y lo reflejan los ferreteros y sus clientes que se manifiestan sorprendidos por el desmedido abuso en el incremento del cemento recetado por la familia del diputado Yanni Rosenthal socia de Cementos del Norte, S.A. Cenosa. El incremento que han hecho debido a esto creo que algunas ferreterías no han estado vendiendo debido a eso pero como el incremento es demasiado exagerado la gente busca esconder el cemento a veces. Para amanecer el lunes, pues todo el mundo esperaba comprar al precio viejo pero la sorpresa fue cuando llega a la fábrica uno y ya está a otro precio. Todos consideran una injusticia la decisión de la cementera de la cual es socia la familia del aspirante presidencial Yanni Rosenthal de subir a su antojo el precio del cemento y por eso sugieren abrir el mercado a las importaciones porque dejarlo cautivo bajo el oligopolio actual es tener metidos a coyotes haciendo estragos en un gallinero. Es injusto, yo considero que lo que deben de hacer es abrir el mercado y que venga cemento de todos lados aquí para que el precio del cemento baje porque las dos empresas que lo manejan son un monopolio la gente pobre no va a poder construir difícil para alguien que con ese incremento tan oneroso que han hecho la gente pobre no puede construir definitivamente ya de por sí ha ido en aumento y en aumento y eso no es proporcional al aumento del combustible que ellos alegan ¿verdad? Entonces es correcto que el gobierno para mí ellos deberían de liberar el mercado cautivo que manejan parejas de empresas. Los ferreteros destacan que no hay razones para incrementar el precio del cemento pues no hay escasez y porque además cuando los precios del combustible bajan en cementos del norte igual se hacen más ricos pues no rebajan y mantienen los precios del cemento con lo cual golpean de forma significativa los bolsillos de un pueblo que raya en la miseria. El aumento sobre el precio del cemento o sea fue algo sin aviso pues de repente de un día para otro el cemento subió sí a los clientes y claro que les afecta porque están comprando el cemento a un precio bien elevado. Los compradores que se muestran sorprendidos no por la voracidad de la familia del diputado Yanir Rosenthal con su cementera sino por su decisión unilateral de subir al cemento cuestionan que su avidez por el dinero solo agrava la situación socioeconómica del país. Va a afectar verdad la economía de la construcción y por ende la economía de todo el país hay que investigarlo para que están las autoridades verdad de Secretaría de Industria y Comercio lo que sí pues no concuerda es que si la industria de la construcción está a la baja como dicen las estadísticas del país entonces es ilógico un incremento verdad lo que es el cemento a estas alturas porque al contrario debe ser al revés verdad debe de bajar más bien el precio para que se incentive la construcción en nuestro país. Para ferreteros y sus clientes la apetencia desmesurada por el dinero de parte de la familia del diputado Yanir Rosenthal es de vieja data y no les sorprende lo que les parece intolerable es que con cada gobierno hacen lo que quieren al no pagar impuestos no cancelar multas por acciones monopólicas y adicionalmente imponer trancasos al pueblo con aumentos a sus productos. Noticiero Universal La competención o la comisión de competencias asegura que las cementeras están irrespetando el libre mercado situaciones que expertos analistas catalogan que estas empresas buscan un capitalismo del siglo XIX por lo que la ciudadanía pide una aplicación justa de la ley sin favoritismos para aquellas grandes empresas que en la actualidad están aumentando a la bolsa de cemento para castigar al pueblo en venganza por la multa impuesta por el acaparamiento de mercado. La empresa Cementos del Norte S.A., propiedad de la familia del diputado Yanir Rosenthal Hidalgo continúa bajo argucias legales y manipulación de la justicia queriendo quitarse de encima una multa de 35.5 millones de lempiras que le ha impuesto la comisión de defensa y promoción de la competencia por suponérseles responsables de infringir la ley por haberse repartido el mercado y haberse coludido para fijar precios del cemento. Colusión y repartición de mercados, ¿qué tan grave es esto para los consumidores? Es muy grave porque lo que estamos hablando es que, para empezar, eso no es neoliberalismo, eso es un capitalismo del siglo XIX. El neoliberalismo lo que establece es un libre mercado donde el principio del poder político está divorciado del poder económico porque solo así podrá haber un mercado puro. Cuando empresas como Cementos del Norte se resisten a pagar las multas por prácticas arbitrarias al libre mercado en el país, el último más afectado será en definitiva el pueblo hondureño. La ciudadanía se encuentra expectante de que aquí se pueda sentar un precedente de aplicación con equidad de la ley y la justicia. Como ciudadano, ¿cómo ve usted que estas empresas que tienen ganancias millonarias, que se les fijan multas por repartirse el mercado y coludirse para fijar precios, al final no quieran pagar las multas que obviamente pueden ser irrisorias en comparación con las utilidades que tienen? Bueno, desgraciadamente en mi país, que amo con todo mi corazón, la justicia es bien injusta, porque, por ejemplo, vaya, para el caso, si yo un mes no he pagado en el día que me corresponde mi mes de luz, al siguiente día me están cortando mi luz, por un mes. Y realmente, si nos vamos a lo que es justicia, vemos cómo está la desigualdad en la aplicación, que así como nos cortan la luz o el agua nosotros los pobres, paren a estos ricos, pues, si tienen dinero, tienen dinero de sobra, entonces que sean justos con el Estado, pues, que devuelvan lo que le corresponde al Estado. Lo que no pagan las empresas en impuestos y en multas, al final lo paga el pueblo. No estoy hablando solamente del consumidor, porque el consumidor es aquel que tiene poder adquisitivo, hasta la gente que no es consumidora termina pagándolo en lo que son proyecciones de nuevos impuestos para recuperar, aunque usted no lo crea, esos dineros que dejan de pagar y que se les perdonan a estas empresas. La familia del diputado Gianni Rosenthal Hidalgo ha hecho y deshecho en materia política y económica. Este es el tiempo que el escenario jurídico y la aplicación legal de las leyes del país puedan escarmentar a los que acostumbran a hacer de Honduras su hacienda privada. El pueblo es el que aguanta todas las injusticias y toda la crisis, porque el pueblo no tiene ninguna fuerza para siquiera para el reclamo. ¿Debería aplicárseles la ley y todo el peso de la justicia este tipo de cosas? Naturalmente, que eso sería lo correcto. Una muestra de la voracidad de la familia del diputado Gianni Rosenthal Hidalgo es que, por ejemplo, la editorial Honduras, la que publique el diario Tiempo, debe 80 millones de lempiras al fisco. El Congreso Nacional les aprueba un decreto para prorrogarles el pago, a todas luces una bofetada a la dignidad nacional. También tienen el descaro de cobrar el impuesto sobre ventas a los clientes y el impuesto sobre la renta a sus trabajadores y no enterarlo al fisco. Noticiero Universal